Bendigamos al Señor en este jueves 8 de agosto de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Ya desde este amanecer, el Señor habla a nuestro corazón, porque su palabra nos da la vida. La palabra del Señor inspira siempre nuestras obras. Del Señor somos y a Él le pertenecemos. Por eso nuestra confianza hoy tiene que estar puesta en el Señor, porque Él que nos llama a una nueva alianza es porque Él tiene tiempos nuevos y quiere la victoria de cada uno de nosotros, la victoria también de su pueblo. El Señor siempre con su palabra direcciona lo más incierto que podamos estar viviendo, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Lectura del Santo Evangelio según Salmateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicarle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte a ti. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú no piensas, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que nos concede nuestra Madre de la Iglesia en este día para la Eucaristía nos lleva sobre todo a una meditación y es comprender lo que Dios quiere poner en nuestras manos. Dios, como Padre y como Señor de todo lo creado, siempre está buscando la amistad con nosotros o procura la amistad con sus criaturas. Y por eso la llamada hoy en la primera lectura es entender que Dios perdona los pecados, que Él borra todo lo que hace parte de nuestras infidelidades mientras haya un corazón arrepentido y hayan verdaderas disposiciones en el corazón para vivir lo nuevo que el Señor quiere en nuestra experiencia de la fe y también de sus planes. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Allí Dios habla de alianza, una alianza nueva y esa alianza es la que nos va a permitir entender que Dios quiere un encuentro personal con cada uno de nosotros y eso solo se procurará a partir de una experiencia misma del Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo hay encuentro con Dios. El Espíritu Santo nos revela la presencia de Dios, nos hace sentir lo que es la misma gracia que hay en ese encuentro con Dios y por eso será el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender esa parte de la pertenencia a Dios. Nosotros nacimos para tener una relación profunda con Dios que es Padre y por eso Dios estará siempre procurando darnos esos signos de su amor para que entendamos que Él es fiel y que nos llama a pactos verdaderos, ser solo del Señor. Esto implica una vida en el mandamiento de Dios, mandamiento que trae sabiduría y cuando tenemos la sabiduría de los mandamientos podemos decir hay capacidad en el corazón para poder ser fiel a lo que Dios nos pide. Dice hoy la primera lectura que el Señor llama a una nueva alianza y dice me conocerán todos. Dios está hablando de la acción del Espíritu Santo y está diciéndonos en esa primera lectura que ya no será una alianza en tablas de piedra sino que será una experiencia misma del conocimiento de Dios modido por el Espíritu Santo que solo puede actuar en el interior de cada persona. Todos estamos llamados a vivir de la alianza de Dios es decir, de ese pacto con Él. Todo creyente está llamado a hacer de su vida plenitud. Nadie llega a realizarse plenamente si no es por la gracia de Dios. Usted ve muchas personas que triunfan en áreas determinadas de su vida pero en la totalidad de su vida no alcanzan a ser redimidos es decir, a tener esa plenitud porque solo Dios es el que da la vida y la plenitud cuando lo tengo como mi único Señor, mi único Dios como lo que realmente debe suceder tú serás mío, yo seré tuyo es el sentido real de la alianza por eso Dios quiere sellar siempre una alianza y lo hace a través de la efusión del Espíritu Santo la alianza está hablando de que es el Señor quien nos ha llevado a reconocer nuestro pecado y a partir de nuestro pecado darnos cuenta de la necesidad que tenemos de una nueva vida la vida nueva solo puede venir por un compromiso con Dios compromiso con la gracia una fidelidad a su palabra solo desde allí puede venir la vida nueva muchas personas podrán aparentar que están en la vida nueva en lo de Dios pero simplemente lo harán en la apariencia de su vida porque la alianza está hablando de lo que es empezar de nuevo la alianza está hablando de una vida que persevera en la gracia la gracia es parte de la amistad con Dios quien está en la amistad con Dios pues directamente está llamado a vivir en la gracia el Espíritu Santo es el que se manifiesta en nuestros corazones para que tengamos la vida de Dios por eso en el Santo Evangelio de este día vemos a ese Cristo que lo da todo sobre todo cuando nosotros nos entregamos de una manera dedicada y también solicita al reino de Dios Cristo no tiene ningún problema en entregarle las llaves a Pedro en lo de a todo sobre todo porque para eso Él ha venido para que tengamos la vida en el Espíritu Santo y por la vida en el Espíritu Santo tengamos la llave también del reino esta palabra del Evangelio nos hace entender todo lo que fue el legado que el Señor le concede a Pedro como cabeza y a partir de ahí a todos los papas en la iglesia que han tenido comunión y que tienen la comunión con la iglesia pero vale la interpretación del Evangelio de este día para nosotros poder decir que la inspiración de Pedro fue realmente cosa del Espíritu Santo cuando Jesús pregunta ¿qué dice la gente? ¿quién soy yo? pues todos tutubearon y quizás vacilaron para dar una respuesta pero Pedro movido por el Espíritu Santo nos da prueba que la inspiración es del Espíritu nadie se apropia a la inspiración del Espíritu Santo hay muchas personas que pueden elogiar los dones de alguien que espiritualmente puede estar haciendo muchas cosas incluso tener seguidores y lo demás pero la inspiración no es un tema de apropiación de esa persona la inspiración siempre del Espíritu Santo por eso Pedro es el hombre inspirado por el Espíritu prueba es de que como dice cosas celestiales después va a decir algo mundano y es cuando Cristo va a anunciarles la pasión Pedro quiere evitar que Cristo pase por su momento de glorificación y Jesús lo pone en su lugar haciéndole entender que no se puede pensar de una manera mondana porque lo del mundo está inspirado por la obra de la oscuridad hay quienes quieren en muchos momentos tener la inspiración de Dios pero no quieren hacer la voluntad de Dios y por eso cada milagro, cada manifestación reclama santidad de vida por eso siempre hay que entenderlo el bajo perfil hace parte de quien esté interesado desde que se conozca a Dios más no que conozcan su perfil o su obra es necesario entenderlo y también pedirle ese discernimiento al Señor Jesús pues en el evangelio de este día le enseña a Pedro que ante todo hay que hacer una apuesta por la voluntad de Dios porque Pedro recibe la llave y la victoria de Dios no está visible a los ojos del mundo la victoria de Dios es un tema del estado de gracia de lo secreto del corazón allí está la llave cuando aprendes a vivir como alma que vive en gracia, en paz ahí está la llave como la que el Señor le entrega a Pedro para tener la victoria y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos no olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación de los sacerdotes oremos por los sacerdotes muchos pasan crisis, están enfermos o pasan dificultades que el Señor nos asista hoy y siempre